Pues hace aproximadamente cuatro meses, yo estuve asociada con una amiga. Cuando ella empezó a cambiar, yo empecé a sentir muchas cosas, pues. Me siento como mareada. A mí se me empezó a caer el cabello. Encontré una bolsita en lo que es en las plantas. Y de ahí, a raíz de eso, empecé yo a sentirme mal. No puedo dormir. No sé qué sea esto. ¿Un plástico? ¿Un envoltorio? No, pero trae algo adentro. Mira. Y quiero vomitar. ¿Eso es brujería? Esto es brujería. Ve, con polvo blanco. Quiero enseñarles todo el bicherío. Sí, ¿verdad? Se empezó a llenar de bichos. No será por lo que contiene esto. Siéntate, 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 siéntate. De hacer efecto. Destruyes creo todo lo que está aquí. Está hirviendo. Bueno, o sea, no sé, si te acercas, no se ha sentido hasta acá su temperatura. El viento, mi compañero, siempre aparece cuando necesito que ayude a curar. ¿Qué tipo de hechizo se tiene que hacer como para que se te caiga el cabello? O sea, está muy... ¿Estás bien? ¿Podemos darle agua, por favor? Ahorita lo estamos anulando con lo que tengo, pero también tenía polvo blanco. Vamos a romper esto. Vamos a empezar a cortar esto. Se fue la luz cuando la abriste, ¿eh? Se nos fue una luz cuando abriste eso, no sé qué sea. Es pelo, ¿no? Parece, no sé, no, no, es pelo, es pelo, es... ¡Fuck!